Con este apoyo así, internacional, renovación, con letras propias, creado por Isaías Espinosa, con propia música, renovación para ti. ¡Sapadino, salvajadino, 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 salvajadino! Lucho, salvajadino, salvajadino, salvajadino. Lo Fícia Mano Grocho Sashada Mano Por favorita Por favorita Por favorita Por favorita porque yo lito ídó bao venguz tié na kocitóí índí tíga tánles ke situ tié na kocitóí índí tíga tánles ke situ ndóng áman Gustavo y sión bataí ijaíkua nyerita í sí o muereza ndóng áman Gustavo y yo lítí ijaíkua nyerita í índí y sión bataí La famorita, pichicholita y mis que me quita en casa Se arrojando, se arrojando, se arrojando Una muestecita, eso sí, una muestecita Una muestecita, eso sí, una muestecita Chulay, 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 papá Chulay, 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 papá Chulay, chulay, chulay Y ahora, muestecita, muestecita Muestecita, muestecita, muestecita Acha y milita, acha y milita y su aceite y punita Acha y milita, chulay, su aceite y punita Mena suata, picholita y mis que gli punita Mena suata, picholita y mis que gli punita Chulay, 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 papá ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Fuyuharsi, señores?! ¿Dónde está Fuyuharsi?